En agosto de este año se esperaría que empiece a funcionar el aseguramiento para los recolectores de café en todo el país. Ya sabiendo de que muchos productores son socios de Copeagri y RL, en la empresa esperan que esté el reglamento para conocer más detalles del tema y así explicar los detalles. La CA costarricense Seguro Social, en conjunto con el Instituto Costarricense del Café, el Ministerio de Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo, buscan facilitar el acceso a la atención de las personas que se encargan de la recolección del grano de oro. Muchos de los recolectores son extranjeros, principalmente indígenas de la etnia 9, que son contratados para los trabajos. Nosotros de momento estamos esperando ya el reglamento definido, el reglamento totalmente aprobado, para por supuesto en capacitaciones, en las charlas con nuestros productores, explicarle con mucho detalle. Nosotros al año desarrollamos más de 22 eventos con productores, en los cuales siempre hay una participación de más de 700 productores. Y la idea es que una vez que el reglamento esté disponible, esté aprobado, esté claramente definido, nosotros poder ir a compartirles esa información con los productores, para que ellos lo entiendan, lo comprendan y comencemos a aplicarlo, porque definitivamente viene a modificar nuestro modelo de producción de una forma considerable. Este aseguramiento flexibiliza la posibilidad de que puedan usar los servicios en cualquier parte del país, y no en una zona específica, como el resto de los asegurados. La propuesta indica que se tendrá solo acceso al servicio de salud y será por cinco meses. La tasa contributiva será de un 15%, el aporte será bipartito, es decir, Estado e Icafé, y el costo sería de 3.945 colones al año. En la construcción de este reglamento hay el modelo, es un modelo en el cual hay participación del Icafé, del productor y de la caja, y entonces hay un aporte por fanega entregada, hay una planilla que hay que construir y hay actores importantes ahí involucrados. Entonces, en la definición de ese reglamento, pues nosotros vamos a conocerlo con mucho detalle para poder informar de manera correcta a los productores y que todos estén enterados de cómo se debe aplicar. La Junta Directiva de la Caja Costalicense de Seguro Social ya dio el visto bueno a este proyecto y se está a la espera de la confección de un reglamento para ampliar la cobertura con el seguro de salud de los caficultores. De ahí que en la cooperativa esperarán a que esté listo para llevar la información a los productores. Eso es un reglamento que viene directamente a los productores y en lo cual el apoyo es en la información para que ellos lo conozcan con detalle. Según datos de la Caja Costalicense Seguro Social, el costo de atender a recolectores de café sin seguro supera los 3.500 millones de colones anuales.